¡Armando Arredondo y su lindo Eduardo José! ¡In Damage! ¡BJ Consentido 507! Servicio de Transporte y Logística Búscanos en Instagram y Youtube Arroba Transporte Ríos Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nace del alma De tu vida que dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo, me mima, me ama Una sirena encantada, me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura con una palabra Como por arte de magia Su vida es mi vida 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 Por Dios que no quisiera Podría sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude Pero yo no pude controlar el corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Hacerte por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones ¿Quién quita que hay en ti una llamita? Tienes querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si te despierto a esas maripositas? Por favor acércame una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que seas yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleves esa carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Te metiste en mi corazón Y en mi alma tu nombre grabé Lo más lindo que brinde el amor Lo sueño contigo Es hermoso En la mezcla BJ con sentido 507 No me dejes con esta ilusión de darte cariño Eres la reina más linda Que ha creado mi Dios Y yo he sentido el encanto Que hay en tu mirar Y reina linda Mi mundo Le falta tu sol Con esos ojos Colón y miel Me hace suspirar Yo quiero habitar En este mundo que vives tú Déjame soñar Con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorar este cielo azul De tu intimidad Mi Diosa humana Mi reina linda Mi Diosa humana Mi gran amor Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Me hace feliz Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Fernando Isaac Y el niño Y el niño Lindo Nando Escalona Y Jaime Lobo Mis seguidores de siempre Transporte Ríos Si te vas a volver a enamorarte Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diablos sienten lástima Si solo yo quiero sacar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Si te necesito Solo tú podrías darle canto a este silencio Que me ahoga la vida Ven calma mi ansiedad No me dejes morir Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Que injusta conmigo eres Sígueme en Instagram BJConsentido507 Solo tres noches y ya pares en tu silencio Cubarto, filo, celto, celto y llanto Yo hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Yo tantas veces fallé que un día me cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír y hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios venga a mí Que me muero Solo pienso en ti Venga a mí Por Dios venga a mí Que me muero Mostra, cantillo Sentimiento, guitarra Para mis padrinos Jorge Díaz, el Dote Y Luchi Amor, igual Ansioso porque el sol se me aparezca Si ni un segundo yo he dejado de pensar Soñando te despierto tú me besas Y adentro el corazón me arde No sé si tú también sientas lo mismo Y donde estés no puedas conseguir el sueño Tal vez te duela como me ha dolido De alérgicos, sagrados sentimientos Para qué desear tus besos si tus labios no quieres Porque fijar la esperanza en algo que ella ha muerto Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Si, si Siempre semillas de amor En tu alma de este niño La cuide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron espinos Si, si Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala No supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseño todo Entonces seré tierra mala Entonces seré tierra mala Porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé ¡Cantilón! ¡Qué sentimiento! ¡Alivá, gribé! Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla nace pero no hecha raíz Crece solo de apariencia y luego se marchita Por eso no resultó haber sembrado en tu vida Encontré la magia de un verso, una tarde de invierno Que te vi pasar, tú no querías aceptar Que germinaba algo grande en tu pecho por mi amor Desde aquel preciso momento, vives en mi pecho Pero si no estás, y es imposible callar Que desde entonces es difícil una vida sin ti Desde entonces no podré borrarte de mis coches Desde entonces no hay un sitio donde no se encuentre tu voz No, no, no hay un verso donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo, yo pregunto si esto que siento no es amor señor Ahora vives en mi mente, mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños, porque esto es mis sueños ahorita Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso, ni suelo saber que eres mía Porque yo te quiero, así como tú me estás cayendo Y no hay tiempo, ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo, bendice a este amor que es puro y bueno Dios de nuevo, que en nuestro camino nos interpone la maldad No será la última vez, que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pello sangrar dormido, no pensé que iba llorando Si dos mil veces me dio curando, que no lloraría por un cariño Y hoy, soy un alma condenada a vivir, donde no hay esperanza Transporte, Ríos Y lo hice imposible, no quería enamorarme de nadie y de que llorara Que buscara un lugar lejos, lejos, que yo sería libre Si la encuentran un día o por año, díganle que la quiero Que aprendí a suspirar por su nombre, le estoy esperando Puentele algún recuerdo y le dice, que me estoy muriendo Que perdone esta vida, que venga, que la estoy amando Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa y ya lo sé Que nunca la he bebido herir, y que en verdad te enamoré Que soy un loco por su amor, que yo no he vuelto a sonreír Que ya es la vida y mi ilusión, que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar, si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol, si sus labios besarán mi boca Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa y ya lo sé Que nunca la he bebido herir, y que en verdad te enamoré Daniel Alexander, de Iván Andrés Calderón, con sentimiento Como no somos nada ya, ahora solo veo verdad Porque no dices que fui tu amor, ahora me tiras en un rincón Estás matándome en vida Tan solo acuérdate, que solo para mí vivías Que solo para mí reías, y ahora te duele, no son cosas mías Acuérdate, no te acuerdas ya, del nido aquel, que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más, que yo te amé Y tú me amaste también, hasta decir ya no más Acuérdate, de ese tiempo, tan bonito, volviera otra vez Acuérdate, de esos besos, que nos dimos hasta enloquecer Acuérdate, no te acuerdas ya, del nido aquel, que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más, que yo te amé Y tú me amaste también, hasta decir ya no más Acuérdate, y vaya Andrés, el verón, con sentimiento Lolita Hernández, queridos y huir Darío Valenzuela, el brujo de la consola Ahora sí que bonita estás, ya no quieres volverme a ver Tus amigas me han dicho ya, que prefieres otro querer Que no valgo la pena Difícil, ahora que, que mi vida te importa poco Que el amor se te volvió odio, si antes veías solo por mis ojos Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti, es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida, mi reina La vida, aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero Y en su destino, vamos tú y yo Habas, madrinas, rondan mis sueños Lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mar viajero Y el sol del alba se lo llevó Se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Armados Doctor Omar Armados En el valle Sígueme en Instagram BJ Consentido 507 Yo madrugue el sol si sientes frío Y nazcan mil flores en tus primaveras Espero que Dios te escuche cuando amas Si un día te sientes culpable de mis penas Tienes miedo de que yo me entere De que si algún tiempo no me amas Dime por qué entonces no quieres hablar ¿Cómo es que no me sostienes la mirada? No ha pasado tanto tiempo desde aquella vez Que te sentí tan mía Y hoy tomas mis manos con tus manos frías Y me dices con tus ojos terminemos Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de la bestia, amor Este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida triste y vacía Con tu partida Llevan tus manos Mi fe, mi suerte Y mi alegría Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de la bestia, amor Este es el precio de tu sonrisa Mi amor Mi amor Yo no merezco tu despedida Yo no merezco tus manos para despedirme Tu lastima no me va a arreglar la suerte No voy a morirme por estar tan triste Aún quedaría la vida por comprenderte Esta vez no voy a malgastar ni hay Diciéndote cosas para detener Renderé unas velas por tu buena suerte Y para que nunca te presione nadie Si te alejas de mi vida sin pensarlo No te extrañes y me duele Como cuando sientes que el alma se rompe Como cuando sientes que el amor no vuelve Tú escogiste que la vida me contara Lo que no podías decir Y es precisamente lo que me hace triste Y es lo que me dice la vida de menos Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo quisiera componer yo Le ruego mi señora que comprenda Que no sé si usted se ofenda Pero es mi declaración Comprenda que el amor no tiene redes No hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer que me conmueve Respeto al dueño que tiene Pero se lo digo a usted Pa' cantar entonces una canción Y que en plena reunión Usted me esté entendiendo Y el mensaje que allí mande yo Se queda entre los dos Aunque mil estén oyendo Pa' no herir su sensibilidad Si ante la sociedad Usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende ya La cordura a guardar Hasta cuando sea bueno Y cuando la quiera saludar Uso una clave que todos sabemos Con su segundo nombre puedo hacerlo Quizás diciendo el color de su pelo No importa que muchas puedan tenernos Pa' que se rían cuando usted se esté riendo Y si es caso de acuerdo Nos ponemos Jorge Igual Luis N Mucho juicio Hoy quisiera escucharte A pesar de los años Como has estado en la vida sin mi Es muy extraño Y te juro Si en mi PJ Consentido 507 Me ha llamado el silencio Por querer preguntarlo Si acaso encontraste una ilusión No he podido olvidarte Quiero llorar Como quisiera Abrazarte de nuevo Y decir que te quiero Como lo hice siempre Que comprendieras Que mi mundo es difícil Porque ya tus labios No pueden besarme Déjame hablarte Ven quiero amarte Dame tus besos Como el primer día Que muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía O Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Dígame que eres Igual que ayer Yo no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Que no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer No debí poner mis ojos Transporte Ríos Ya sabía que tus anhelos Van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida Cada vez más lejos Y siento morir lentamente En mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado Un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú Un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso De una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes Un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño Ahora será realidad Yo voy siguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Tú sigues buscándote estrella Que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes Que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ayayay Me envuelve en su tempestad No debí poner mis ojos En alguien como tú Que tienen esos ojos bellos Para que me domines Transporte Ríos Porque si el amor nos llega La razón no existe No tenía ningún derecho Y te pido perdón Ya veo que este lindo sueño Jamás se hará realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Imposibles de alcanzar Llevamos distintos destinos Nunca se iban a encontrar Tú seguirás un camino y escrito Donde alguien te esperará Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad En la bitch En la bitch VJ consentido 507 Y a la bitch VJ consentido 507 Gracias por ver el video.